... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Es dulce. Es dulce. Gracias. Gracias. Mira a ver si no te sirve. Lo dale por el lado primero. Mira. La uña. Fuera. 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 ¡Gracias! 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 в Merorry Borghe ... ... Borghe ¡Va, eh! ¡No se termine! ¡La franela! ¡Va, eh! ¡Va, eh! ¡Va, eh! ¡Va! 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 ¡ ¡Adiós! 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 ¿Eh? ¿Tú sabes quién es el más culpable de todas esas? ¡Adiós! 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 ¡Está ahí! Ponemos que le duro así, ahora le pire morir a la pila. ¿Tenésûné? ¡Adiós! ¿ its? ¡Ah! ¡La pila! ¡isas! ¡Es increíble! Lo mando en el mar. Gracias. Buenas, 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 buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. 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 ¡Vamos! 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 Caminar, caminar, caminar... ¡Bras! 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 ¿No se mire? ¿Eso se mira? ¡No se mira! ¡No se ve, no se ve! ¿Cópe, no se ve? ¡No se vea la boca! ¡Tembol, no se vea la boca! ¡Vamos! ¡No se vea la puerta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vete el varón, cu**o! ¡Habla tú! ¡Habla tú! ¡Gracias! 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 ¡ scientificIRE15 Pack ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Aquí está la suerte! ¡Fuérame si quiere el tabuchero! ¡No tuesten la balda! ¡No te bendigo! ¡Machamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera allá! ¡Fuera allá! ¡Fuera allá! ¡Fuera allá! ¡Fuera allá! ¡Fuera allá! ¡Buenos! ¡Sácalo! Saca ¡Gol! 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 Ahora, ahora... ¡Ahora!... ¡Ahora!... ¡Portención! ¡Reniva! ¡Unu! ¡Cajo! ¡Doyo, ven quedarte aquí! ¡Se defensa! ¡Lequitas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Ahí, juega! ¡Digo no! Espérate, espérate. ¡Vamos, fuerte a bote! ¡Vamos, fuerte a bote! ¡Digo no! ¡Dale! ¡Arriba, arriba! ¡Cómida, cómida! ¡Ahhh! ¡Qué ale, qué ale! ¡Que ale! ¡Felicante, ¿Vamos?! ¡Ay data, comparte la policía! ¡ibro! ¡Cómelo, pez藏! ¡Señoro! ¡Cómigo fuego! ¡Asily! ¡Vamos, pezztof! ¡Felicante! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡En medio! ¡Inciliad! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya fue! ¡Fue en el área! ¡Fue en el área! ¡Fue en el área! ¡Dámalo! ¡Ya fue! ¡Fue en el área! 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 ¡Fue en el área ¡Gracias! 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 Mirad, no falta ni 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 Mirad, no falta ni